Hola amiguitos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión estaremos hablando del digital versus el tradicional y ustedes ya saben que pues yo en digital trabajo con la innovator 16 de xp pen y para tradicional nuestros amiguitos de rodín nos mandaron algo para hacer una ilustración en tradicional y poder comparar tradicional versus digital así que vamos a hacer este unboxing con los dibujos de chris siempre le ponen los solamente es dibujos de chris my friend pero muchas gracias de hecho me sorprendí bastante porque estaba quitando mis mis datos de aquí y yo si le pusieron el nombre abajo vamos a abrirlo vamos a ver está grande la caja vamos a ver qué mandaron ni siquiera sale en el plano vamos a ver qué mandaron nuestros amiguitos de rodín una caja vacía no no es cierto esto si es una caja vacía pero miren qué fresa dirían los de mis tiempos son marcadores touche ya en una ocasión les traje una caja de sorpresarte que les voy a dejar por aquí donde había unos cuantos de estos pero estos son un montón vean guau sigamos estos no los había visto son delineadores de la misma marca touche están bueno se ven súper elegantes imagino que así miren cada uno es de una medida diferente y hasta el fondo tenemos bueno ya después de que quitar la caja porque quita mucho espacio tenemos por último un blog marcador de 50 hojas de 75 de gramaje de la marca rodín vean chicos tienen un chorro de colores y me encanta que vienen un chorro de colores piel están súper bonitos vamos a cagarlos todos no saben la ansiedad que me dio verlos salir así vamos a acomodarlo bueno ya me tienen por aquí y no saben chicos la desesperación que es esto porque es como la quinta vez que intento grabar esto pero no me dejan porque o pasa el perro pasa el perro viejo o hablan los vecinos pero bueno ya vimos el pequeño unboxing de estos productos que nos mandaron nuestros amiguitos de rodilla y ahora vamos a pasar a probarlos después vamos a pasar a hacer una ilustración que va a ser mixta en técnica pues tradicional y digital y en lo que pues transcurre todo esto voy a estar dejando capturas de sus comentarios de qué prefieren si digital y tradicional y por qué yo compartí esta publicación en comunidad donde les pregunté pues qué les gustaba más y ustedes estuvieron contestando por ese medio así que voy a compartir sus respuestas en pequeños lapsos en este vídeo fíjense me gustaron mucho los colores touche de hecho bueno yo ya me había enfrentado un poquito a ellos con la caja sorpresa que les comenté pero ya tener un más variedad te hace el trabajo mucho más sencillo porque puedes empezar a degradar bueno ahorita más adelante van a ver cómo hago ciertos degradados aunque mi recomendación con ellos es que hagas degradados con colores parecidos y luego vas poquito a poco haciéndolo porque los pigmentos fuertes tienen mucho pigmento ahorita se van a dar cuenta en el speedpaint también les voy a dejar aquí abajito la tienda de rodín donde pueden pues ir a comprar si les interesa algo y también sus redes sociales porque pues hacen dinámicas de vez en cuando bueno les voy a platicar un poquito qué me parecieron los plumoncitos en general me gustaron mucho ya que tienes una mayor cantidad de colores yo siento que hacen un trabajo de blender bastante decente o sea de difuminado porque estos de plumones que son base alcohol tienden a difuminarse bastante bien y bueno dejando un poco dispersa chicos porque en serio ya grabé estos cinco veces y ya se me se me licuaron las ideas de todo lo que quise decir y lo que dije y lo que no dije también hice una ilustración sencillita hace años bueno como dos cuando recién inició el canal hice un vídeo parecido a este con tradicional versus digital pero ese vídeo ya no lo van a encontrar a lo mejor los viejos del canal puede que lo recuerden de hecho la ilustración ni siquiera está en instagram ya porque el archivé o la borré ya no sé y dije por qué no volver a hacerlo y para digital vamos a utilizar la innovator 16 de xv pen que ya saben que me encanta y de software vamos a estar utilizando el clip estudio y van a ver un pequeño lapso donde van a ver mi mano dibujando ya después pasamos con la captura de pantalla normal y si les interesan los productos de xv pen también les voy a dejar aquí abajo la tienda de méxico tienen productos también muy económicos desde menos de mil pesos que hay me sorprende mucho y si les interesa más productos de esta marca también me pueden dejar comentarios preguntando y así y si tienen duda de cualquier otra cosa también pueden preguntar les voy a contar un poquito de por qué me gusta más cuál de las técnicas porque no les he dicho mi opinión hasta ahora han estado leyendo los comentarios que están apareciendo de que les gusta más tradicional o el que les gusta más digital pero no he dicho yo nada aún bueno primero vamos a comparar un poquito porque siento que no tienen por qué estar peleados porque hay quienes dicen no tradicional siempre va a ser mejor no que el digital esto que el tradicional aquello para mí en mucho tiempo fueron complementarios a qué me refiero yo mucho tiempo hacía mis bocetos a mano y los pasaba a digital con la tableta digitalizadora porque se me hacía más fácil y por cuestiones de tiempo a veces nada más podía sacar una hoja para hacer un sketch y en cuestión monetario chicos muchos piensan que a lo mejor el tradicional es más económico porque no sé piensan que comprar una tableta es súper carísimo cuando la verdad es que hay tabletas desde 35 dólares que ya son compatibles con celulares chicos o sea si ustedes tienen uno de estos un celular van a poder hacer uso de una de estas y dibujar con sensibilidad y todo entonces también hay por ejemplo hay artilugios para el tradicional que también son muy caros bueno por qué les digo todo esto a la larga una cosa y la otra salen a precios muy parecidos porque vamos a poner el ejemplo que ustedes quieren dibujar con materiales bien y hablo de materiales bien por poner marcas los colores Faber-Castell de edición por ejemplo de la edición escolar que creo que es la más económica cuestan alrededor de unos 500 pesos mexicanos bueno vamos a ponerle 300 porque son escolares aunque sean Faber-Castell con eso también ahorrando a lo mejor un poquito el doble si lo piden desde una matriz de china como es Aliexpress les puede salir una tableta gráfica bueno por qué les digo todo esto por lo que lo comparo así bueno lo que pasa es que ahora ya no están tan separados te puede salir una cosa con otra eso sí, si quieres trabajar en una computadora muy potente con ciertos programas muy potentes ahí sí le tienes que agregar a tu presupuesto otra cosa pero por ejemplo si quieres ilustrar en algún programa básico como es el Paint Dulce Eye que es muy ligero o el MediBank que ahora también hay para computadoras realmente solamente tienes que invertir en una tableta básica económica que las hay y hay muchas opciones en mi personal opinión yo llegaría a gastar más en tradicional porque se me acaban los materiales ahorita bueno el próximo vídeo va a ser de acuarelas y son pastillas pequeñas son artesanales a mí me gustan mucho pero con lo que he comprado en acuarelas en general que es la técnica que más me gusta ya me hubiera comprado otra tableta gráfica y o sea está bien o sea está bien en lo que gastes está bien la técnica que te guste a mí en lo particular los tengo que dividir porque yo no siento igual trabajar en tradicional que trabajar en digital y a la hora de grabar también para mí es diferente si me preguntan Chris que te gusta más grabar tradicional o digital les voy a decir digital porque es más fácil pero si me preguntan Chris que te relaja más hacer una ilustración en digital o en acuarela y yo les voy a decir en acuarela me gusta mucho sentir la textura y ver cómo el pigmento se va extendiendo y todo esto yo pienso que no los podemos separar porque son parte del mismo arte de la ilustración y antes de que me preguntan en los comentarios ¿y cuál es tu favorito? me gustan los dos por igual porque con los dos puedo expresar cosas que con las palabras no puedo yo realmente no soy muy buena hablando aunque aquí me vean medio fluida créanme que me trabo bastante y que a veces no tengo tema de conversación porque no logro expresar lo que siento para mí es una manera de expresarme y las dos técnicas para mí son maravillosas así que si te gusta una o te gusta otra está bien y si te gusta y experimentar la otra también está bien yo pienso que si tuviera que elegir una sería muy muy difícil pero creo que me quedaría con el digital o sea si me dieran a elegir así de que elige o te mueres creo que elegiría el digital porque voy a tener todas las herramientas que no tendría en tradicional porque por ejemplo yo ahorita tengo herramientas en tradicional pendientes porque pues me falta dinero y no me puedo pues dar el lujo de andar comprando más y más y más cuando a lo mejor en digital le puedo meter ese efecto un efecto parecido para lograr lo que yo quiero obviamente el tradicional tiene todo su mérito porque no hay control z no hay de transformar, licuar eso es wow o sea el que domina eso si tú dominas el tradicional va a ser muy fácil que migres a digital sin embargo si empiezas en digital y quieres migrar a tradicional a lo mejor batallas un poco aunque ya tienes las nociones pero vas a batallar por el hecho de que no vas a tener las facilidades que te da el digital y bueno chicos esas fueron las conclusiones les voy a dejar la imagen final por aquí y espero les guste este vídeo siento que hable de todo y de nada al mismo tiempo y espero que hayan leído los comentarios les pudieron haber puesto pausa y así y si no se pueden ir a la pestaña de comunidad a leerlos y si no nada más denle like y suscriban si vayan a ver el concurso que les comenté ahora sí chicos les digo lo de siempre recuerden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo y creo que este domingo si va a ver directo ahora sí los quiero mucho bye bye y estaba olvidando darle los saluditos de este vídeo que son para ItzelDrawin407 para Ángel Alberto Vargas Hernández y para tutoriales en Discord no olviden dejar un comentario acá abajo si quieren intentar ser saludados en el siguiente vídeo y ahora sí, bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!